Ya la Sub-17 hizo el trabajo, ahora le toca a la Sub-23 soñar con ese pase al Preolímpico que será en los Estados Unidos. Y por qué no, estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Para eso, se está buscando una combinación de experiencia y buen manejo del balón. Al menos eso es lo que reflejan los entrenamientos que se llevan a cabo en el Rommel Fernández y en donde Nelson Gallegos se siente conforme con lo que está viendo hasta el momento. Aspiramos a, ya por mitad de enero, de nuevo convocar, seguir trabajando. Estamos ya preparándonos, buscando, ojalá con ello, una buena preparación y conseguir la posibilidad de ir al Preolímpico que seguramente sea en Estados Unidos. Y sí, complementar en que todas las selecciones trabajen de la mejor manera para que haya unión y para que haya un solo concepto. Esta preselección se mantiene entrenando desde el mes de septiembre y se sabe que el triangular clasificatorio del ONCAF será en Panamá a mediados del 2015, pero todavía no se conocen los rivales.